Hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Uy, se me ven los ojos como si hubieran llorado, pero no, no he llorado. ¿Cómo están? Bueno, hoy ha sido tarde de live. Desde las tres y media. Hola, Emilita, Marisol. Estuve haciendo un live en la cuenta de Facebook de Corferias y fue muy bonito. Bueno, hice este diseño. Hola, Lina, hola, Paola, hola, Rochi. Les voy a mostrar. Hice, bueno, hice varias cosas, ya me las quité, pero hice esta florecita. Hola, Jazz, Jessie, Lady, Dianis, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Qué tal todo? Gracias, Rochi. Estoy congelada. No sé si ustedes estuvieron en el live. No se imaginan. El trueno que cayó acá fue como... Se va a caer todo. Hola, Emilia, Street, por ahí. ¿Quién más está? Nati, bienvenida. Ay, sí, escucharon el trueno tan impresionante que sonó. Y comenzaron así un montón de Whatsapps de la familia porque comenzó a sonar y sonar y... Uy, fue horrible. Sí, está haciendo frío. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Hacemos algo? Yo tengo mis uñas rosa clarito. Sí, yo también pensé... Pues, es que en un momento comenzaron además todos a escribir en el Whatsapp y todo. Era uno tras otro, tras otro, los del chat de familia y comenzaron a escribir un montón. Y fue como yo sentía que se bloqueaba. Yo no hablé más. Pero claro, todo el mundo estaba cómodo. ¿Están bien? ¿Dónde están? No sé qué. Porque el trueno fue impresionante. Gaby. Empieza lo divertido, sí. Yo había pensado... Ayer hicimos un experimento de hacer como marmoleado con la técnica de smushy. Y hay un diseño, un efecto que me gusta mucho. Nube. Sí. Llevo como dos años en eso, detrás de eso. Vamos a ver. Entonces, ¿qué les iba a decir? Se me olvidó. Nube me distrajo. Ah, entonces, hay una técnica que es la técnica de cuarzo rosado. ¿Sí? Entonces, quisiera probarlo. Como, a ver qué tal. Tengo rosa claro. Y, bueno, a ver de qué manera. Listo. Hola, Ana. ¿Algún tema del reto neilista? Hagamos entonces, bueno, eso me suena interesante. Los retos de este mes, pueden creer. O sea, yo hago el banner. Yo propongo los temas, yo propongo los temas, o sea, yo no propongo los temas, o sea, entre las cuatro proponemos los temas. De hecho, el de este mes tenemos como una lista de temas y yo propuse creo que planetas. ¿Cuándo sale la lista de los nombres de los nombres de las estrellas? Ahora, la fase dos es que ustedes voten por el nombre que más les gusta de las propuestas que hay. Hay muchísimas, muchísimas, muchísimas propuestas. Entonces, bueno, vamos a ver. Con la placa nueva, ¿cuál de las dos? Ahí está Juan. Juan, en calorcito y nosotros aquí con esta lluvia. Pero quiero, quiero probar el cuarzo rosado. Planetas, jirafas, bebidas y flores. Ah, el último es el de... Takashimura Kami. Que es el de las flores con muchos colores. ¿Qué es ese? Tengo eso. Este. Takashimura Kami. Ay, Nati, bueno, un abracito. Saludos a Maya. H1 de estrellas. Galleta de la fortuna. Boba esponja. No, Boba esponja no tengo placa con Boba esponja. No, pero no es J Balvin. Olvídense. Uy, eso fue dramático para mí también. Alguien me dijo, ay, ¿tienes de J Balvin? ¿Qué? No sabía de qué estaban hablando. Me tocó buscar Takashimura Kami, J Balvin. Y me di cuenta que Takashimura Kami le hizo la estética del último disco. O no sé si es una canción, no sé. A J Balvin. Es muy loco. Ah, ¿fuiste tú, Paola? Bueno, fue muy loco porque yo no sabía, yo no escucho J Balvin, no lo sigo, no sé quién es. Pues sí lo sé quién es, obviamente, pero no lo escucho. Y a Takashimura Kami sí, para mí es como, me encanta, pues es un gran artista, lo conozco hace de toda mi vida de artista. Y, bueno. Alguien me pregunta de Estudio Guilby. Yo no, pero Stampin Colombia tiene una placa de Estudio Guilby y deberías buscarla. Stampin Colombia, la buscas y le dices como así. Como es posible que tú tengas una placa de Guilby, yo no lo sé, yo no lo sé, yo no lo sepa. Sí, no, qué vergüenza, ¿no? ¿Cuál J Balvin y qué nada? Bueno, mentira, sí se hicieron una colaboración. Es como, me di cuenta también que la anterior colaboración con su disco, con su gira, fue con Friends With You. Friends With You es un colectivo artístico que sigo hace más de 10 años, no, más, o sea, sí, 2005. Pero, imagínense mis cuentas, 15 años. Y a mí me encanta Friends With You, me inspiró muchísimas cosas Friends With You. Y, entonces, pues, me encanta que, bueno, ya ahora los conozcan, no por Friends With You, sino lo conocen por Balvin o fue Maluma. No, Balvin, creo. Listo. Yo no hago placas con imágenes que tengan contenido, que tengan derechos de autor. El día que yo tengo una placa de estudio Ghibi, 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 se me olvidó. Es porque he comprado sus derechos. Entonces, por el momento, pues, no. Entonces, no tengo una placa esa. Pero vamos a ver en algún momento. Muy bien, entonces, comencemos. Voy a hacer de base, entonces, el oro, el oro rosa no. Yo les dije que iba a ser piedra, cuarzo rosa, cuarzo rosado. Y podríamos hacer, puede ser el de bebidas. Ah, Mónica, muchas gracias. Y, viste que me tocó volar. Expliqué como 10 mil cosas en 15 minutos. La de perros, sí, la de perros va al otro año. Esa ya, fijo, sí, yo ya tengo, ¿qué quiero hacer? Pero la de perros va para el otro año. ¿Listo? Voy a limpiar aquí. Sí, todo a mil. Pero estuvo bien, creo, no sé. Hizo falta de información, pero también era como, pues, está chévere que la gente venga acá y aprenda con nosotros. Hola, Dianis, ¿cómo vas? Sí, resumí la clase rapidísimo. Coronas. Estuve en Corferias y vi tu stand, pero no te conocí. Ay, Ana, quién sabe. Seguro estaba ahí de un lado al otro. Cuando estoy en Feria de Corferias me toca como de un lado al otro. Pero generalmente estoy ahí o me dices como, si está H, yo llego. Va, step by step por el momento ya va a ser estrella neilista y más adelante ya una placa con derechos de autor. Sí, paso a paso. Es verdad, vamos con una estrella neilista y luego sí vamos con muchas más cosas. Pues porque eso cuesta. Los derechos de las imágenes cuestan, cuestan y pues, bueno. Bueno, sí, el otro año, el otro año vamos a estar en Feria y vamos a conocernos otra vez todas. Vamos a hacer guerra de pinceles y vamos a hacer muchas cosas chéveres. Entonces, porque seguro el otro año ya hay vacunas, ya nos podemos abrazar y tomar fotos y hablar y, bueno, hacer encuentros. Bueno, comenzaré entonces. Yo quiero hacer el cuarzo rosa. Voy a buscarlo acá para inspirarme. Yo siempre les he dicho que inspírense no en diseños hechos, sino, por ejemplo, en ese tipo de texturas busquen un cuarzo rosado. Seguro, así va a ser. Entonces, tengo mi base clara, necesito un rosa. Este rosa está bien, necesito un blanco. Vamos con un blanco que esté como traslucido un poco. Hola, Mari. Tiene como unas veticas, tal vez vámonos con plateado. Voy a elegir plateado. Y voy a elegir varios tonos de rosa. Hola, ¿cómo van? Entonces, blanco, este, voy a meter el oro rosa, ¿por qué no? Oh, no, mentiras. Sí, Nayib, sería fantástico, ¿te imaginas? Ya hemos hablado un montón y no nos hemos podido conocer. Voy a meter entonces este por algunas vetas. El blanco y vamos a ver, experimentemos. No, Lady, está bien. Vamos a comenzar hasta ahora. Yo voy a girar esto. Entonces, como les decía, tengo este rosa, tengo este otro rosa, que es el de la chila cocedora. Vale, blanco, plateado. Voy a ver qué otros rosas tengo. Este, pero creo que es muy lila. Tengo este otro. Vamos, vamos a ver. Creo que incluso es más cercano al... A ver si... Tengo este súper viejo de admis. Aunque para mí... Pero Nayib, ¿también está en otra ciudad, no? Nayib, ¿en qué ciudad es que estás? Porque Lina está en Manizales. ¿De qué ciudades estamos aquí? A ver, yo estoy en Bogotá. ¿Ustedes en dónde están? Díganme, Lady, todos los que están por ahí. Son ahí, 72 personas en este momento. ¿De dónde son? A ver, no. Voy a hacer más bien solo en estas dos. Ana Nails Creator... Eh... Creators... Creators... No pude leerlo. Está en Bogotá. Así ves. Nayib está en Girardot. Kisses están en... En Zipaquirá. Eh... Colección de esmaltes, Lina. Uf, ¿sabes qué pasa? Que yo acá en mi casa tengo algunos y en el taller tengo otros. Entonces... Realmente hace rato no tengo como... Bueno, el día que pueda tener como exhibidos todos los esmaltes de nuevo. Ese día les muestro. Tengo un video viejo, de hace como tres años, donde les muestro todos mis esmaltes. A ese momento era 960. Listo. Helen está en Bogotá. Lady está en Bogotá. Nati está en Medellín. Cata Downson está en Soacha. JC en Bogotá. Medellín, Bogotá. Garzón Huila. Lorena Correa está ahí. Bogotá. Pereira Zapa. Hola, Carolina. Gaby Moreno está en Bogotá. Bugavalle. Manizales. Bogotá. Medellín. Angie. Hola. Vangel está en Bogotá. Manizales. Mira, hay otra de Manizales, Lina. Hola. Achita. Me gusta, Gloria. Barranquilla. Tunja. Bogotá. San Mateo Soacha. Bogotá. Carmen de Bolívar. ¡Wow! Hola. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito de tantas ciudades! Barranquilla, Buenos Aires. No, pero estamos en el mismo continente. ¿Listo? Entonces puse el peel-off. Y vamos a ver. Voy a hacer uno directamente en las uñas y el otro lo voy a hacer como lo hice ayer en el estampador. Entonces voy a tener abiertos los esmaltes. Yo creo que no voy a usar este porque este como es tan pigmentado me va a cubrir todos los esmaltes. Si no, no sé si quiero es que... Cucuta Rochi, Ángel La Mesa está en Barranquilla, Lady Borges está en Bogotá y al resto... Hola Liliana. Muy bien. Entonces tenemos acá todos abiertos. Mis compañeras de la Academia de España hoy no están. Hola Alexa. Bueno, entonces yo les dije que iba a ser uno en las uñas. Entonces voy a comenzar con este. Silencio. Juliet, hola. Son varios tipos de rosas. Listo, entonces comencemos. Claro, como son más claritos, más traslucidos. Hacen este efecto. La ventaja que me gusta de hacerlo con estos esmaltes, no de stamping, es que me da más tiempo como de trabajar. Miren qué bonito. Miren qué bonito. Bueno, Gaby. Las invito a que se inscriban al Festival Internacional de Teatro en Manizales. Este año va a ser virtual y en la página de ellos el formulario y está gratis. Oye, muy chévere. Gracias, Vivi. Sí, recuerden que si ustedes tenemos el kit Kitty, que pueden aprovechar que tiene descuento, pero además si ustedes compran con el código descuento de alguna de las niñas del HTM. Creo que también lo voy a hacer directo en las uñas. Esto se limpia. Hola, Dianis. Qué bueno que estés aquí. Voy a ponerlo por acá, por acá. Y rápidamente goteo. Comencemos. Ahí está. Voy a limpiar rápidamente acá. Como es exceso. O puede ser así o con el pincel. La chitín presente. ¿Dónde están mis chicas de la chitín? Bien. ¿Qué tal? Sí, ya no es súper fácil, ¿no? Listo. Yo tengo mi base. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar. Estamparle. Hola, Lizzy. Estamparle. Sí, puede ser algo en dorado. Aquí. Se levanta el esmalte. Cuando se levanta el esmalte. Muchos me han escrito sobre eso. Simplemente como rápidamente limpian. Limpian acá. Listo. Listo. A ver, voy a cerrar esto porque si no tengo un accidente. Sí, opciones es la que hay. O en negro o en blanco. Listo. Vamos a limpiar un poquito alrededor. Acá con el pincel plano y removedor tradicional sin acetona. Acetona. En este caso, recuerden, yo estoy usando el de Vogue. Pero ustedes pueden usar el que usen siempre para sus uñas. No, pero hoy Halloween no. Voy a hacer el diseño de... ¿Qué dijimos? ¿Bebidas? Sí, dijimos bebidas. Halloween, yo creo que la otra semana. No sé. Sí, la otra semana. Bueno, y la otra semana voy a programar la charla con DAS. Sí. Pero, o sea, hoy me gustó lo que pasó con Corferias. Que lo hicimos con... Sí. Hoy tengo base semi. ¿Se acuerdan que yo les digo que me gustó ponerme base de semi para este tipo de ejercicios? Que puedo limpiar, borrar y todo. Cuando lo hago con tradicional, me demoro más en clase. Realmente lo hago para la clase. ¿Sí? No por nada más. Ah, bueno. Entonces, hoy le hicimos una transmisión por Facebook donde tenía invitados. O sea, estaba David, el de Feria del Hogar. O sea, el de Corferias. Estaba yo. Y estaba un señor que se llama Ricardo, que es el director de la Feria del Hogar. Entonces, me gustó eso porque si se dieron cuenta de Instagram, me está molestando un montón para hacer los live juntos. O sea, ayer que invité a Andrea de Stampin Colombia fue un caos. Me tocó retomar todo. Sí, es de práctica. Mira que hoy descubrí que me gusta más hacer esa técnica con esmaltes tradicionales. porque creo que... No, no, a ver ustedes cómo lo ven, porque... ¿Listo? Ay, Paz, qué bonita, gracias. Listo. Entonces, vamos a algo con bebidas. Sí, creo que bebidas tengo en Cool in the Pool. Vamos a ver si le tengo acá a la mano. Esta plaza está súper sucia. Acá hay un cóctel. Fíjense. Hay un... Hay un coco loco. Vamos a ver. Aunque este fondo no está muy de bebidas, ¿no? Podríamos hacer algo acá y luego hacemos el de bebidas. Entonces, ¿qué hacemos con esta base? Ah, he hecho una pregunta. A veces el difuminado no me sale muy bien. Al momento de poner los tonos en la esponja, ¿debo igualar el tamaño de la uña? ¿Sí me explico? O solo en la punta. Al momento de poner los tonos en la esponja, ¿debo igualar el tamaño de la uña? ¿Sí me explico? Supongo que lo que te refieres es que, claro, tú... Si tu uña es de este tamaño, claro, tienes que hacerlo... O sea, si es de dos, tienes que tratar de hacerlo de dos colores y el tamaño de tu uña. Si vas a hacer más colores, quiere decir que esta línea, esta franja, tiene que ser más delgada. Creo que eso es lo que me estás preguntando. Exactamente no. Te entiendo. Sí, está de cualquier otra cosa menos de eso. Ya hacemos rápidamente un diseño básico acá y luego hacemos otro. Entonces, sí, es la respuesta. ¿Sí? O sea, como que tiene que ser del tamaño. Si tu esponja, por ejemplo, es así de grande, no vayas a hacer los dos colores así anchos. ¿Sí? Es muy complicado hacer eso de los semipermanentes en casa. No hubo para nada. De hecho, mi objetivo más que sacar los semi, es sacar un semi que lo puedan usar ustedes en casa, que sea el kit tan sencillo y todo sea tan práctico que ustedes lo puedan hacer en casa. Más que, pues yo sé que hay muchos profesionales que me ven y todo, pero yo siento que estoy más enfocada a... aficionadas a la decoración de uñas que están en casa. Entonces, ese sería más o menos como el trabajo. Es que estaba cargando solo la punta y me quedaba manchado. No. Entonces, por ejemplo, si tú vas a hacer un degrade de este color a, no sé, este otro, mi recomendación es que vuelvas y pongas este mismo color porque usaste de base y este otro. No importa que sea el mismo color. ¿Sí? Eso ayuda a que se difumine. Sí, a mí también me aterraba, pero no. Funciona muy bien. Funciona muy bien, sí. Obviamente, pues, nada, ya la práctica, pero sí a mí me... Y yo lo hago en mí. Y yo no soy capaz de hacerle las uñas a alguien más. En semi. Entonces, es como para alguien... Quiero un producto como para alguien como yo. Que lo use en casa, que lo sepa usar en su casa, que sepa hasta dónde puede llegar en retirado y todo, pero no que alguien me lo haga. Me da pánico. Aunque confío en muchas manicuristas y ellas lo hacen mucho mejor que yo, obviamente. Pero prefiero hacerlo yo. Listo. Entonces, voy así. Hagamos algo ahí con... Ustedes me dijeron... Con el... La placa de... Cayeta de la fortuna, ¿cierto? Vamos, pues. Ahí está. No es que ahorita la fortuna. Estoy loca. Perdón. Es que H necesita un portaplacas. Yo finjo demencia. Yo no dije eso. No, ¿dónde está mi placa? A ver. Acá no está. Aquí tampoco. Yo he tenido varias placas y ya no. Ok. No la encuentro. Pero igual, yo me lo hago. Es para la clase, realmente. No piensen que normalmente... Tengo semi. Lo hago es por la clase. Para que sea más rápido para mí. Enseñarles de borrar, quitar y todo esto. Si no lo hago así, me demoro mucho en retirar el color de fondo y volver a aplicar. Fíjense, ayer me demoré como... Media hora aplicando un amarillo. No sé si vieron el live ayer. Digo como, ay no, me demoré mucho. Oye, tengo perdido una placa. Ok. Vamos a hacer con eso. Definitivamente. Tú pasas a la empleo con mis clientas y soy asombrada con la técnica. Me buscan por eso. Tus placas las empleo con mis clientas y son... Ah, súper, súper Ana, me encanta. Yo no sé de qué hablas más. Listo. Hagamos algo con esto muy sencillo. Alguien me dijo con dorado. ¿Qué podría ser? Por ejemplo, podríamos hacer esta textura en dorado o esta textura en dorado. Vamos a esa textura en dorado rápidamente. Probemos. ¿Alguien dijo un dorado? ¿Alguien dijo en qué otro color? Podríamos hacer un doble estampado. Como una base de un color. Sí, esperen. Esperen, esperen. Se me van ocurriendo. Podríamos hacer una base de un color... Puede ser un fucsia, puede ser un rosa. Entonces, ¿qué necesitaría un rosa más fuerte? O tal vez el oscuro... ¿Dónde está? Este. O morado. Este morado sería muy oscuro. Pero podría ser... Podríamos hacer doble estampado. Miremos con el oscuro. O sea, de base oscura y encima el dorado. Miremos. Si no, tocó volverlo a hacer. Listo. Y no tengo un estampador en la mano. Sí. Me quedó. No me gustó. Ah, alguien me dijo que le usara el... El estampador grande. Vamos a ver. Usemos el estampador grande. Vamos, 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 vamos. Listo. Limpio. Y luego paso con un algodón seco. Limpiamos el estampador. Tenemos este de aquí. El estampador grande. ¿Qué dice el morado? Con el estampador grande Toca súper suavecito Pero creo que no raspe lo suficiente Y se ve ahí como Sucio Vuelvo a tomar Siempre me pasa con él Que como estoy acostumbrada Los otros que son un poquito más duros Cuando paso a este Siempre me toca repetir Listo, volvamos Yo tenía otro morado Bueno, es normal que los esmaltes Les pase esto Porque los pigmentos son súper súper pesados De los esmaltes de stamping Así que no se asusten Entonces estos como ustedes no lo van a aplicar Sobre las uñas Si pueden golpearlos Alguien está preguntando por la goma de reducción De el estampador de reducción Y creo que sí hay En la página Tienes que revisar Ya sabes que por Si usas algún código en la página De descuento de alguno de las niñas del H-Team Tienes un 10% de descuento Ah, listo Mejor En Medellín Nosotros hacemos envíos a toda Colombia Así que En Medellín En algunos Algunas referencias Las encuentras en Nails Station Ahí en las plazoletas de San Diego Y en Itagüí Creo que ella tiene tres tiendas allá Pero No se envíos a toda Colombia Ok Vamos Ay, se levantó A ver Aquí me toca Con un pincelito ¿Dónde iría este? Se levantó Bueno, menos mal Voy a hacer doble estampada Entonces Ahí está Todo estampador metálico Necesita ser preparado Sí Sí, sí, sí Estos toca prepararlos Por eso me caen gordos Límpiate Yo soy fan de mis estampadores chiquitos A ver Perdón Perdón que las dejé mucho tiempo solas Pero es que no me limpia mi estampador Vamos a ver Cómo me va Con el doble estampado Si no Tocó repetir todo Mentiras No lo voy a repetir Seguimos con el diseño De El del coco loco Vamos a ver Ok Tin A ver Tengo que cuadrar Exactamente Dónde fue Que Lo puse Ya no lo encuentro Tan, 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 tan No lo encuentro ¿Será que lo recogí así? Es más probable No encuentro No encuentro el patrón Si tienes uno de esos Y necesitas prepararlo Escríbeme un mensaje directo Y te explico Cómo lo hago yo ¿Listo? Pero necesito Primero Antes que me Digas eso Que me mandes un video De Me muestres Cómo haces el proceso O sea Cómo estás estampando Porque muchas veces No hace el estampador Ok Yo trato de no hacer Recomendaciones de ese estilo Con estampadores Que no conozco ¿Sí? Entonces A veces como que Si encuentro recomendaciones De niñas Es como Ay eso Hágale esto Hágale a otro Pero no saben Exactamente Qué es lo que le hizo La marca Ah ya Ahora sí Encontré Entonces Justo al ladito Perdón que no les muestre Ahí Ya Ahora sí 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 Ok Lo registré muy bien La verdad No se ve mal Pero Siento que no son los colores Voy a quitar el rodedor Y ustedes me dicen Si no se entiende Lo que pasa es que Pasa una cosa Con el dorado Y es que Por las luces No registra No registra bien Se ve bien Realmente Pero en la pantalla No se ve tan bien Sí Se pierde un poco Pero es por la luz Miren que ahí se nota Miren es que Lo que les digo Ahí Por las luces No se ve bien Listo Voy a retirar esto Y me voy Con el coco loco Para hacer el diseño De la liga neglista Bueno ya tenemos Un rosa ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el coco loco? Algo tropical Nos vamos con un degradé De este rosa O bueno Igual Esta es mi base Podría Cubrir Cualquier cosa Tips ¿Qué tienes Para sacar Los diseños De los bordes? ¿Estos diseños Te refieres? ¿O cuáles Cuales diseños De los bordes? ¿Desde la placa? Nati Explícame un poco más Sí El doble estampado Funciona así Podríamos ir Desde este tono A este Hacer un degradé De estos dos Entonces podríamos Yo voy a meter Mi color El que preparé Que día Podríamos hacer Algo así Incluso podría Hacer smushy Déjenme ver Si podemos hacer Smushy Sin mezclar Los bordes ¿Te refieres A estos? Nati A estas placas ¿Sí? Niñas ¿Yo qué digo En las clases De básico Para estampar Toda esta parte Ayúdenme A resolverle La duda A Nati Nati ¿Has estado En alguna De las clases De básico Los martes? Smushy Fue la técnica Que enseñé Ayer Ana Ya voy Ya voy Se gira Se gira La placa Ajá De arriba Abajo Volteas La placa El diseño Se recoge De abajo Arriba Perfecto Ya lo voy A hacer Nati Para que veas Ajá La placa No está pegada Listo La placa No está pegada Está Laura la repetí Hace Hace Menos de media hora La placa La placa Tú la puedes girar Y realmente Es mucho más fácil Si tú giras la placa Y haces el raspado De esta manera De esta manera Ajá Ay me tiré Giras la placa Vas girando la placa Vas girando la placa Vas girando la placa De esa manera Te salen mucho mejor Los bordes Si puedes ver El en vivo de ayer Puedes esperar A que finalice hoy Y repetir esto O puedes esperar Un ratito Que voy a Volverlo a hacer Voy a intentar Volverlo a hacer Sin hacer la mezcla O sea realmente No voy a hacer Exactamente El smushie normal Pero No mañana Yo no hago un vivo Puedes hacer Puedes hacer Los cactus Pero en degrade Así sea mañana No Para el ejemplo Lo puedo hacer Ya Mira Ajá 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 Y que hago Comienzo Aplico Mucho esmalte Allí Y Eh Vas en X Si ves Y luego Recoges Y ahí están Entonces espérate Que ahí no se nota Espérate Luego pongo Ahí está Si Toca mezclar mejor Y el naranja Con el verde Creo que no funciona Muy bien Entonces creo que Para el smushie Tampoco me va a funcionar Muy bien Vamos a ver Lo otro sería Que este quede en la mitad Para que no me En la almohadilla de silicona Puedo practicar Y colocar los anillos Listo Entonces voy a poner Acá El azul Acá El Amarillo Y aquí El naranja Ese que preparé Esto no es un esmalte Que tenga Si no lo preparé Y voy a solamente Tocar Los colores Para que me haga Este efecto Miren que Con lo que quedó En el estampado Estoy Aplicándolo acá Vamos a ver Este es una especie De smushie Pero O sea Pero no estoy mezclando Estoy mezclando Los colores De arriba A abajo No estoy Como girando El estampador No está interesante Creo que me hace Falta más amarillo No sé O lo dejo así Y fue rapidísimo Me hace falta Más mezcla Aquí Creo A ver Si lo logro Ahí Sobre Eso Bueno Yo ahí Experimentando Nunca lo había Hecho así Está Como interesante Aquí No No Embarré Bueno Más o menos Si Esa es mi idea Voy a poner el coco Lo coloco Bueno Fue como Una especie De mezcla Sin hacer Degrade Como que El típico Degrade Si Está Interesante Me gustó Vamos a cerrar Esto Antes Que haya Un caos Aquí Listo Como vamos Luisa Fer Que preguntó ¿Cómo se llama La placa? Ah sí Esta placa Se llama Amo el sol O cool In the pool Aquí está Cool in the pool O amo El sol Listo Ya voy a hacer Así como dice El degradé Aquí Ya No me estorbes A veces Que se levanta El esmalte Allí Entonces Pues simplemente Le van Cortando Acá Cortan Para que El esmalte No se quede Pegado No Pues Yo nunca Lo he hecho Así Y Pues No Queda Un degradado Queda Como una Mezcla Y rara Miren Pero Está Interesante Es un Esmoosh Es un Esmoosh Sin girar El estampador Listo Vamos a Recoger El coco Loco Y Hacer Una reversa Voy a limpiar Un poquito El coco Loco Porque Está Hola Casi Si no Llegas Ya Estamos Aquí Te Estábamos Esperando Ah ya voy Estoy limpiando El raspador Ya saben Que se me Olvida Limpiar El raspador Raspar El raspador Limpiar El raspador Y luego Y luego Cuando voy A hacer Un diseño Me queda Horrible Ustedes No lo Hagan Ustedes Aprenden Mis errores Bien Entonces Tenemos Aquí Recogemos Ahí Está Ahí está Vamos Vamos a limpiar Esta Parte Si A veces Ahí Por ejemplo Este estampador Hace Este ejercicio Como que Te deja Vacíos Ahí Entonces Que Recomendaría Hacer Con un Pincelito De detalle Llenar Los espacios Antes De Hacer La Reversa O sea Como si Hiciera La Reversa Pero Van a Comenzar Por Las Líneas Y Es Este Estampador Que Es Tan Blandito Listo Me Dolieron Los ojos Ver Un Video Donde Levantan La Misma Imagen Sin Limpiar Yo Si Pero Hay Gente Que Le Funciona Yo Me Quedo Impactada Yo Me Quedo Impactada H Olvido A veces Limpiar El Estampador Si A veces Se me Olvidan Cosas Bueno No No Están Ustedes Para Recordar Listo A mi Me Me Encanta Haber Encontrado Esta Técnica Para Limpiar El Estampador Si No Tienen Cinta Bueno Ahí Está Si A veces No Les Funciona A veces Les Funciona Pero Es Que No Siempre Me Siguen Las Instrucciones Pero Bueno Ahí Es La Práctica A mi Todos Hemos Cometido Errores Perdón Estoy Haciendo Un detalle Del Estaba Haciendo Finalizando La Sombrilla Y No Lo Podía Hacer Así De Lejos Tenía Que Pegarlo Hay Cual Técnica Repítelo No Entiendo Listo Ahora Si Voy A Hacer Reversa De Que Color Hacemos El Coco De Que Color Es Un Coco Verde Es Como Este Verde No Se Si Ustedes Lo Alcancen A Ver Que Es Verde Vamos Este Eh No Se Que Marrón Es Marrón O Verde Café Oscuro Ok Este O Es Demasiado Oscuro Ok Voy a aclararlo Un poco Porque Está Muy Oscuro A Mi Parece que Es Verde Pero Bueno Voy a Aclararlo Un Poco Porque Me parece Que Está Muy Oscuro Vamos A ver Si Esta Mezcla Me Funciona No Creo Que Fue Demasiado Listo Si Mejor Colocarlo Un poquito Oscuro Como Que Están Diciendo Ahí Como Limpio H El Estampador Con Con El Pincel Le Aplicó Algo No No Le Aplique Nada Como Medio Se Estaba Secando O sea Aquí Ya Está Seco Entonces Pues Es Más Difícil Pero Mira Ahí Levantó Pero El Otro No Le Aplique Nada Como Estaba Medio Seco Entonces Lo Comencé A Girar A Girar Ok Si Es Que Eso Es Lo Que Tenía Mi Duda Creo Que El Coco Loco Si Es Verde O sea Creo Que Este Es Verde Entonces Lo Hacemos Bueno Ya Hice Este Color Sin Respirar Ahí Hice Como Como Una Sombrita Y Aquí Hacemos Lo Más Oscuro Si Es Verde Pero Bueno Ya Ya Se Fue De Este Color Listo Ahí Lo hice Como Tres Tonos Ahora Esta Portecita Adentro Que Me Ayuda Vamos La Sombrillita Fucsia Porque Saben Que Esta Partecita Adentro Es Como Amarilla Pero Lo Que Lo Que Pasa Es Que Va A Quedar Sobre Amarillo Lo Otro Sería No Osea Hacer Esto No Reversa Acá Uy Nailo Estuvo Súper Súper Activo Ahora Un rato Después Del rayo Si No Creo Lo Lo voy a Hacer Así Entonces Voy a Esperar Que Se 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 Un Poquito Entonces No Le Hecho Reversa No Le Aplico Nada Sino Que Lo Pongo Sobre El Amarillo Que Está Ahí Cierto Sin Nada Entonces Lo Dejo Así Espero Que El Cafecito Se 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 Que Un Poco Más Y Listo Y Ahora Aquí Hacemos El Como Un Té Helado Cierto Si Es Como Beige Pero Me Parece Que Se Parecería Mucho Al Amarillo Que Tenemos No Lo Hago Más Claro También Puede Ser Si Se Asustó Mucho Nailo Con Eso Todos Nos Asustamos Horrible No Está Tan Alegre Este Coco Loco Pero El Fondo Si Va A Estar Alegre Así Que Es Lo Que Importa Ahí Está Y Y Vamos Recogiendo El Otro Entonces Mira Nati Que Está Por Ahí Giro La Placa Y Voy A Recoger De Esta La Raspo Desde Arriba Fuera De La Placa Y Recojo De Abajo Arriba Ahí Ahí está mi coctel. ¿Alguien se acuerda cómo se me rompió la goma? Fue como en las primeras clases. Voy a volverlo a recoger porque si notan el pitillo le hace falta una puntica. ¿Se acuerdan? Sí, no está tan loco el coco. Muy bien, porque son tan bonitas en un en vivo. Yo oí mis experimentos porque alguien me dijo, ah, che, y con ese estampador no se puede hacer reducción. Y yo, intentémoslo y ¿por qué no? Ok, quedó en evidencia la razón por la cual no deben hacer reducción con estos estampadores. Listo, entonces voy a tocar. Ahí ya está suficientemente seco. Y estampo. Aquí voy improvisando que sí se vaya pegando. Y levanto. Ahí está nuestro coco loco que no está tan loco. Sí, ahí está tu respuesta. Lo que hice fue levantarlo así, intentar hacer la reducción y tome pa' que lleve. Y tim, tun. Miren la historia que puse hoy. Listo. Ahí está nuestro coco. Cool, ¿no? Está lindo. Falta limpieza. Está horrible, pero... Bien, ahora vamos con este otra vez porque no me gustó como lo recogí ahora. Entonces vamos de nuevo, aplicamos todo desde más arriba de la figura. Raspamos de arriba a abajo y recogemos de abajo a arriba. Y ahora sí, miren lo completo. Y tim, tun y tan. ¿Y qué tal es? Ah. Miren. Tratando de limpiarlo. Ahí está. Y tan, tin. Del diccionario Ñero. Vamos a ver de nuevo. Tin, ahora sí. Tin, tin, tin. Sí, tin se rompió. Y tin se dañó. Y tin. Limpio. Con cuidado. Tin. Y tin. Listo. No se imaginan, tenemos un chiste con eso de las onomatopeyas. Y es que con mi hermano, con Juancho, él también es como muy de onomatopeyas. Él es como, y entonces así, y entonces así. Y Juan, pues Juan es francés. Y pues obviamente él no, no sé, no los usa. Yo no sé, muy triste que no usen eso en Francia. Y entonces él era como que ya luego comenzó a entender nuestro lenguaje de tin y tun y tan. Bueno, entonces aquí qué voy a hacer. Vamos a pintar. Recuerden que comenzamos con los detalles más pequeñitos. En este caso, tal vez tenemos el pitillo, los, el hielo y vamos con el agua. Entonces, a ver, el líquido de qué color lo hacemos, hagámoslo, a ver. Hagamos un color vivo, como, puede ser como un rosado, no. Tenemos ese naranja, puede ser un verde. Los hielos, voy a hacer una mezcla. Vámonos con el pitillo fucsia, de nuevo, para ir a que haga juego con la sombrilla. Entonces. Aplicamos la gota y con cuidadito arrastramos. Aplicamos la gota. Y con cuidadito arrastramos. ¿Listo? Listo, jefe. Y tan, qué tal. Y yo sé, verde, sí, ¿cierto? Pero entonces vamos a hacer los hielos. Entonces, ¿dónde está mi blanco? Hacemos este blanco de admis. Y hacemos una gotita de azul. Para el pitillo que herramienta, mira, un pincel. He usado el mismo pincel para todo. Ay, sí, eso era lo que se les iba a contar que día, que era súper secreto. Sigue siendo súper secreto. Pero la próxima, acuérdame, que tiene que ver con pinceles. El martes les cuento. Entonces, voy a coger como esta mezcla aquí clarita. Y pongo hielo. Me acuerdo en el martes les cuento. Pero acuérdame, sé que tiene que ver con pinceles. Es que no me acordaba qué día. Qué vergüenza. Y vamos con... Lo tengo como verde. No, tengo un verde como... Bueno, tengo este verde. ¿Cómo lo ven? No sé si combine. Toca como un verde, un cachillón. Toca como un verde el de alza, un cachillón. ¿Y dónde está? Tengo que abrir el verde. ¿Dónde puede ser que está? Aquí está. Oh, oh. Se me estaba regando el clíncer. Ah, ya encontré la placa. Ok. Ya está. Sí, un verde de la colección arcoiris. ¡Tachán! Ahí está. Un verde chillón. Yo tenía el de ilusor en mis narices. Ok. Quiero que quede, no quede tan espeso, sino que quede un poquito translúcido. Vamos a ver si lo logro. Si no, pues ni modo. Estoy usando el mismo pincel. Listo. Listo. Sí. Encontré la placa para terminar la clase. ahí está bien debemos que se deque un poco y al vidrio si no le voy a poner nada como que se ve el color de fondo si o no si opaquí ahí está voy a cerrar el esmaltes listo y en estas me provoca poner como que ponemos a ver que tengo a mi me regalaron los esmaltes no este no no pensé que podría ser este pero se ve como demasiado no no sé lo he pensado más clarito pero no no me gusta ah no el sello lo puedo limpiar con cinta porque el remordor daña el estampador si ay chao le hice un besito luego monto foto de esto ah puede ser textura también como una textura en degradé como la vi lo intenté hacer ahora gracias lina listo vamos con esto esto ya está entonces lo intenté levantar hacia abajo y se quiso venir en el estampador entonces le di la vuelta y ahí está que tal tengo que corregir hay unas cositas pero bueno que tal ahora lo otro sería aplicar solo un color de base acá y ya por ejemplo podríamos irnos con o el salmón que es el color que preparé o el azul no creo que voy con el salmón estoy como antojada de ese color a mí si tú a mí me preguntas de esmalte yo siempre te voy a responder que si es colombiano es bueno mejor cierto si lo voy a guardar si esta está en la página claro este fue el lanzamiento super lindo podríamos hacer este azul hay posibilidades que tú des talleres personalizados no en este momento no estoy dando talleres presenciales la verdad además nunca he hecho talleres personalizados no pues es la misma información que estoy dando acá no no tengo nada especial que daría a alguien solo sí como que no me reservo información para que me paren si me entiendes entonces no sé cuéntame qué casos en especial o qué listo bueno se fue así si ese azul es divino estos tonos como son pastel pues ustedes saben que yo no los recomiendo los stamping para las uñas porque no sé la durabilidad si puede ser que no les dure lo mismo por el nivel de flexibilidad que traen que son muy pesados puede ser que se les corte rápido pero fíjense que una sola capa cubrió perfecto listo no necesitan más cierto no lo voy a aplicar más solo brillo y listo donde estaba brillo para todas las que me preguntan cómo aplicar el brillo recuerden que solamente que aplican una cantidad generosa o sea dejan miren limpian la brocha por este lado y les dejan esta gota descargan esa gota y comienzan a arrastrar la gota sin tocar en ningún momento o sea suavecito sin que toquen el diseño en ningún momento con la brocha si ese brillo me encanta a mi me gustan muchos brillos pero pero este es el momento que tengo en este momento entonces descargo esa gota y miren aquí se corrió y ya voy a arreglarlo antes que se seque lo voy a arreglar como lo arreglan con el pincel lo van subiendo listo ahí voy a perdón que necesito ver más de cerca es que estoy aquí a 10 kilómetros para arreglarlo mejor ok si levitando sobre la uña pero que bonito eso me gusta levitando sobre la uña lo mismo cuando es sobre un color es exactamente igual no importa si no tiene diseño pero así mismo lo van a aplicar descargan la gota y suavecito para que no generen burbujas van a ir arrastrando dale un besito igual ya va a acabar tranquila listo hemos finalizado me falta limpieza y ya mañana puedes hacer algo del universo Ana mañana no tengo no tengo live los viernes no tengo live tengo mucho trabajo y no alcanzo a hacer live entonces no nos vemos el próximo martes recuerden el martes hacemos clase stamping básico esa clase no la guardo el miércoles hacemos clase técnica y el jueves hacemos un diseño así como el de hoy en vivo listo entonces gracias por estar aquí nos hemos llevado mucho tiempo muchísimas gracias besos despídense de mí saben que me gusta cuando yo subo el video y ustedes comentan comenten los videos después porque aquí hablamos un montón me dicen cosas chéveres me hacen preguntas pero cuando subo el video nadie se reporta y es muy chévere que ustedes vayan allá y hagan preguntas y hagan cosas o sea interactúen con el video compartanlo con sus amigos para que pues ese video se mueva porque cuando yo lo subo se queda se detiene entonces bueno eso me ayudaría un montón sería como más o menos el pago yo no les cobro pero sería chévere que compartieran las clases y que comentaran comenten comenten bye nos vemos el martes el martes de secretos y de ah este es un arobel ya no tengo arobel chao muchas gracias ya me pongo a a guardarlo ok y allá mañana escribir listo un abracito muchísimas gracias muestra como quedó toda la mano si el yo generalmente subo el domingo la la foto lo que pasa es que ahorita está como un desastre ven todo sucio cutículas llenas de pintura entonces aquí me demoro como una hora más limpiando ordenando y luego tomando la foto besos nos vemos el martes inviten a sus amigos para que hacedamos más gracias